La policía abrió una investigación por el delito de corrupción de menores en contra de la maestra de biología del municipio de Mineros, que fue denunciada por un padre de familia tras conocer que su hijo y el resto de sus compañeros eran presionados para llevar semen a la clase. Hace tres meses una profesora de biología de una de las unidades educativas del municipio de Mineros habría pedido líquido seminal o semen, puesto que estaban manejando o avanzando la materia de biología y en las lecciones de lo que es el aparato de productor femenino y masculino. No, obviamente este pedido ya ha sido hace tres meses, pero al ver que los estudiantes no cumplían, entonces hubo un poco de exigencia y presión, que esto ha sido de conocimiento de un padre de familia, quien ha puesto en conocimiento y la calificación provisional que se ha hecho es corrupción de menores. Por su parte, la maestra de biología de la unidad educativa, Juana Zurduy de Padilla, ha pedido disculpas a sus estudiantes y a la población por la malinterpretación de su asignatura. No pensé que lo hubieran tomado mal, no pensaba el alcance que haya tenido para dañar a una persona. Entonces lo que ahora estoy haciendo es pedir disculpas a toda la población de Bolivia y especialmente a mi pueblo de Mineros y a mis alumnos, que creo que el papá o alguien lo ha tomado a mal, lo que yo quería enseñar. Pero yo tengo niños pequeños y yo no soy ninguna pervertida, tengo niños chiquitos, entonces le pido mil disculpas a todos los padres de familia, a mis estudiantes y a toda la población de la sociedad que comprende todo Bolivia.